El cine hace posible todo lo que imaginas, hasta mover montañas. Leer es la fuente de inspiración para cambiar el mundo. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Voz de las Empresas. No hay que felicitar, sino hay que conmemorar, hay que reflexionar acerca de este día, ya que usted bien lo sabe, en estos últimos meses la ola de feminicidios nada más en el Estado ha ido incrementando. Es por eso que le hacemos una exhortación, una invitación a que reflexione acerca de este día, qué es lo que estamos haciendo mal, como para que hombres sigan tratando a las mujeres con violencia, para que siga habiendo machismo, qué estamos haciendo, cómo estamos educando a nuestros hijos, y también pues para que tratemos de superarnos como mujeres en todos los aspectos. Vamos con el Santoral. En este día felicitamos a las personas que llevan por nombre Juan de Dios, Quintilo, Filemón y Beremundo. Muchísimas felicidades a todos ellos y también a usted que está celebrando algún evento en específico. Como siempre agradezco la colaboración de mis compañeros Israel Tlayoa, Mari de Jesús, Eduardo Pérez Jardines, Isaac Nuevo, Elasar Narciso, Ramón Ortega y también Hugo Aguilera, que desde temprano están cubriendo cualquier punto de la ciudad para traer la información a usted de primera mano. Vamos con el dólar. Las casas de cambio ubicadas en el aeropuerto del DF colocaron hoy el tipo de cambio del dólar en 18.20 pesos en promedio, mientras que el precio a la compra de esta divisa es de 17.30 pesos. El precio del dólar se ubica en un máximo a la venta de 18.20 pesos y se compra en un mínimo de 17.28 pesos en las casas de cambio que se localizan en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Por su parte, el tipo de cambio del euro se ubica en una mayor cotización de 19.50 pesos y un menor precio a la compra de 18.30 pesos. Vamos con la información del día. Déjeme comentarle que en Santa Isabel Cholula, el presidente municipal, Albino Espinoza Pantle, felicita a todas las mujeres en este día y no solamente eso, sino que también se prepararon algunas actividades. Esos son los detalles. En el marco de la celebración del Día de la Mujer, este sábado se realizará una serie de actividades en el municipio de Santa Isabel Cholula y su presidente municipal, Albino Espinoza Pantle, invita a todos en general a unirse a ser partícipe de estas actividades. Adicionalmente, quiero invitar a los amigos y amigas que nos acompañen este martes a partir de las 9.30 de la mañana en nuestra Casa de Cultura, ahí en Santana, para que prácticamente podamos celebrar el Día Internacional de la Mujer. Tú sabes que es un tema que se viene manejando a nivel estatal, nacional e internacional. Bueno, nosotros vamos a participar ahí con algunos talleres, pláticas y alguna motivación para nuestras mujeres. Tú sabes que nuestro problema es el empoderamiento de la mujer y finalmente queremos que ellas salgan, luchen y ven siempre por sí mismas. El presidente comentó algunos de los servicios que se llevarán a cabo en beneficio de todas las mujeres que desean asistir. Todas nuestras mujeres, desde chiquitas hasta grandotas, a partir de las 9.30 de la mañana, ahí en Santana, nuestra Casa de Cultura, donde tenemos Secamba, entonces prácticamente hay que lleguen, obviamente que se registren para que podamos ayudarlas, atenderlas como se merecen, a partir de las 9.30 de la mañana, el martes 8, en Santana, Corsate, donde está la sede de Secamba. Por otra parte, Albino Espinosa comentó cuál es la situación de la mujer en su municipio y lo que se está realizando en apoyo de todas las mujeres de Santa Isabel Cholula. Pues en nuestras comunidades, obviamente, siempre estamos arraigadas al tema un poquito que dependemos o depende en el esposo. Entonces, la idea no es que queramos que haya problemas, ni mucho menos, sino finalmente que ellas puedan valorarse que tenemos igualdad de género, en el cual, pues muchas de las veces, es la parte que a veces no entendemos. Y bueno, siempre nos han entendido, pues hay esos pequeños, grandes problemas. La diferencia de como pareja, de por qué quieres hacer esto sin mi permiso, no son, perdón, la expresión de esos objetos, son esas compañeras y, bueno, tienen, pues, digamos, los mismos derechos e igualdades con los varones. Se informó en Nueve Noticias. Y el ingeniero Javier Machuca Vargas nos da parte del reporte semanal, como siempre, de Seguridad Pública, pero no solamente eso, sino que también nos hace, pues, algunas observaciones en cuanto a los puntos a tomar en cuenta para que la violencia en la mujer continúe. Así es que, mujeres, atentas a la siguiente información. Dos eventos importantes, un homicidio de Santa Lucía, Costa Marlóa, para el domingo por la tarde-noche. Desafortunadamente, una persona fue víctima de una agresión que condicionó su vida para llegar a los servicios de emergencia y llegar a contar con signos vitales. Evidentemente, lesiones provocadas por una agresión. Ya están los servicios periciales determinando, finalmente, cuál es el origen de la muerte. Sin embargo, se trata de una persona que contaba con antecedentes y, sobre todo, con actividad pandilleril. En este sentido, lo que estamos haciendo ya es trabajar con un nuevo programa con recursos federales. Se llama PRONAPREL, que tiene que ver, justamente, con acciones de prevención, sobre todo, para incidir específicamente en la parte de jóvenes en riesgo, que es la actividad pandillería. Y el segundo hecho sucedió ahí en la barranca en Cuescomate, el sábado. Una persona que fue encontrada ahogada en el río. Los primeros indicios determinan que eso fue una broncoaspiración. Entonces, lo que yo creo es que tenemos que seguir fomentando el tema de la cultura de la ingesta de alcohol. Y, por último, los incidentes que se nos presentan cada fin de semana, motivado hoy, justamente, por el día, el festejo del Día de la Mujer. Entonces, cada fin de semana se presenta violencia familiar. Y, en este sentido, creo que es importante ir fomentando los valores dentro de la familia, pero, sobre todo, la no agresión a las mujeres, valorando el respeto que se debe tener por el trabajo que ellos desarrollen, y, sobre todo, por la labor que hacen en el núcleo familiar. Si hay una denuncia, hay una agencia especializada de delitos contra la mujer, delitos sexuales, en su caso. Y, por otra parte, para la asistencia y asesoría, está el Instituto Municipal de la Mujer, que también creo que lo más importante es que sea atendida por mujeres que entienden su situación y que valoran, sobre todo, la responsabilidad, pero, sobre todo, lo que representa a la mujer. En el disco, digo, desafortunadamente hemos tenido eventos relacionados con las mujeres, mujeres, pero, digamos que tienen diferentes orígenes. No tienen, no están implicados otro tipo de delito como es la trata de personas. Pudiera condicionar, al final de cuentas, una actividad delictiva relacionada específicamente con la violencia de género por trata de personas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es mantenerlos muy atentos en ese sentido y darle seguimiento. Afortunadamente, en este caso, no se presentan delitos específicos que pudieran, digamos, desatar una alarma. Lamentables todos los casos de violencia que se han venido generando, no solamente en el Estado, sino también en nuestro municipio. Ya platicábamos con el ingeniero de que el caso más reciente, usted lo recordará, es de una mujer que fue víctima de su esposo en el Cerril. Eso tiene algunos meses. Es por eso que también, pues, el Instituto Poblano de la Mujer, en específico en nuestro municipio, el Instituto Municipal de la Mujer, está haciendo actividades para hacer conciencia, no solamente en las mujeres, sino también en las familias completas. Mi compañero Hugo Aguilera estuvo presente en este lugar. Adelante, Hugo, con tu reporte. Rosy, muy buenas tardes. Un saludo al auditorio. Hoy es 8 de marzo, hoy es Día Internacional de la Mujer, y en Atlixco, desde las 10 de la mañana, se está llevando a cabo un evento para conmemorar a las mujeres hoy en su día. Es María Virginia Álvarez Alonso, directora del Instituto Municipal de la Mujer, que nos habla al respecto de este evento. Estamos haciendo esta conmemoración en memoria de todas aquellas que han brindado su vida para los logros que hoy tenemos en una sociedad donde se incluye a la mujer ya en todos los campos. Este evento es algo muy, muy bello, porque en él se va a constituir un sistema municipal en el cual van a coadyuvar para hacer acciones en pro de la no violencia. Vamos a tener una rifa de regalos, y aparte vamos a hacer entrega de mil tarjetas de descuento para la ciudad de Puebla y algunos comercios de aquí a Atlixco que se han sumado a esta causa. Comentarte, Rosy, que más que una celebración, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una conmemoración al trabajo y la labor de la mujer en todos los ámbitos del existir humano. Rosy, regresamos al estudio. Buenas tardes, un saludo. Muchísimas gracias, Ago Aguilera, como siempre, por este reporte. Y bueno, es la invitación para que asista al recinto ferial, iba a decir al palacio municipal, no, al recinto ferial, ya que están en este momento llevándose a cabo esas actividades. Ya decía la profesora Virginia, va a haber rifa de regalos. Es por eso que asista, vaya a divertirse un ratito en compañía de su familia. Vamos con la información internacional. Irán llevó a cabo el martes pruebas de misiles balísticos en diferentes puntos de su territorio con carácter disuasivo, en abierto desafío a las sanciones impuestas por Estados Unidos en enero a su programa de misiles. Estas pruebas, efectuadas durante unas maniobras militares, están destinadas a demostrar que Irán está preparado para afrontar cualquier amenaza contra la revolución, el régimen y la integridad territorial del país, precisó Irna. La web oficial de los Guardianes de la Revolución, la élite militar del país que llevó a cabo las maniobras, confirmó las pruebas sin precisar el tipo o el alcance de los misiles. Estos fueron lanzados a partir de silos subterráneos. Estados Unidos había anunciado el 17 de enero nuevas sanciones vinculadas con el programa de misiles balísticos de Irán. El anuncio se produjo justo después del levantamiento de la mayoría de las sanciones internacionales contra la República Islámica, conforme al acuerdo alcanzado en julio de 2015 entre Teherán y las grandes potencias, entre ellas Estados Unidos, sobre el programa nuclear iraní. Una persona murió y seis resultaron heridas de distinta consideración en tres ataques consecutivos registrados esta tarde en el puerto de Jaffa, al sur de Tel Aviv, informó la policía israelí en un comunicado. La policía informó que el atacante ha sido neutralizado sin dar más datos en el que sería cuarto incidente violento de la jornada en Israel. En otro hecho, una palestina intentó apuñalar el martes a guardias fronterizos israelíes en la ciudad vieja de Jerusalén antes de ser abatida, indicó la policía. Esta mujer de unos 50 años de Jerusalén Este, estaba pues ocupada por Israel, se acercó a los guardias fronterizos cerca de la puerta de Damasco, sacó un cuchillo de su bolso e intentó apuñalarlos antes de ser abatida, indicó un portavoz de la policía en un comunicado. Los territorios palestinos, Jerusalén e Israel, son escenario desde el 1 de octubre de 2015 de una ola de violencia que ha dejado 182 muertos palestinos, 28 israelíes, una estadounidense, un eritreo y un sudanés, según un recuento de la AFP. Vamos a una pausa comercial, recuerde que estamos para servirle en las redes sociales, Twitter, arroba Nueve Noticias, Facebook, Nueve Noticias Atlixco. Regresamos. Basa Central de Transporte Terrestre MG. Viajes dentro y fuera de la ciudad, taxis, urban y camionetas para fletes, seguridad, rapidez y confianza. Nuestras unidades cuentan con rastreo satelital. Basa Central de Transporte Terrestre MG. Servicio a las 24 horas. Llámanos. 44-591-00. Cada personaje que he interpretado me ha dejado una gran experiencia. Aunque el mejor papel es ser yo misma. Leer me ayuda a reflexionar y descubrir quién soy. Lo que importa está en tu cabeza. Le 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Denuncia Anonima Atlixco. Mándanos un WhatsApp con tu denuncia y una fotografía que ilustre el hecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales. O contáctanos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anónimamente. Denuncia Anonima Atlixco. La música nos conecta con todo lo que nos rodea. Nos ayuda a expresarnos y a gozar la vida. Leer nos permite conocer lo increíble. Es un homenaje a la sabiduría. Lo que importa está en tu cabeza. Leer 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Con una inversión de 1.200.000 pesos, iniciamos la sustitución del drenaje sanitario en calle 5 Norte, en su primera etapa, de Avenida Hidalgo a 4 Poniente. Con tu pago oportuno, estamos atendiendo la columna vertebral del sistema de drenaje de la ciudad, previniendo colapsos que traigan consecuencias negativas en materia de salud ecológica y turística. Recomendamos tomar vías alternas para tránsito y rutas de transporte, calles, independencia, La Paz, 5 Oriente y 4 Sur. Para mayor información, con gusto te atenderemos en el 445-6620. Sua Pámara. Por la participación de cada una de nosotras en la sociedad, llevamos 100 años luchando por lo que queremos. Con igualdad, respeto, amor. Con valentía y decisión, logramos llegar a ser mujeres autosuficientes, independientes, logrando formar mujeres líderes que transformarán nuestras generaciones futuras. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Los retos nos hacen valientes, nos hacen seguir adelante. Leer nos muestra el camino, nos hace guerreros. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Continuamos con más información en 9 Noticias de la Tarde. Déjeme comentarle que este día, por la mañana, el Soapama hizo la inauguración de unos cursos. Estos cursos son otorgados a profesores, esto con el fin de disminuir el consumo del vital líquido en las escuelas. Al respecto, nos platicó el director de Soapama, Luis Enrique Coca Vásquez. Bueno, pues primero que nada, y antes de continuar con compartirles esta información, pues aprovechar sus micrófonos para enviarles una muy fuerte felicitación y reconocimiento a todas las mujeres por el Día de la Mujer. Muchísimas felicidades, nuestro reconocimiento a esta parte tan importante de la sociedad. Muchas, muchas felicidades a todas las mujeres. Y bueno, pues efectivamente, como finalmente lo estábamos platicando, dentro del marco del Día Mundial del Agua que se celebrará el próximo 22 de marzo, vimos como oportuno el poder traer un curso que es bastante didáctico, dirigido principalmente a los profesores de diferentes niveles educativos. Hay seguramente profesores de primaria, de secundaria, de preparatoria, pero también tenemos algunos alumnos de nivel licenciatura. El objetivo principal es justamente buscar la formación de instructores que en el tema del aprovechamiento, uso, cuidado y reuso del agua se puedan generar. Queremos que al finalizar estas casi 12 horas de taller, que aparentemente se puede sentir como muy pesado, pero estamos confiados de la calidad del instructor y de que finalmente con el avance del curso los maestros y los participantes se van a ver involucrados y van a ver de una manera muy didáctica las explicaciones, los orígenes y las consecuencias de nuestras acciones en el tema del medio ambiente y particularmente del agua. Entonces, bueno, queremos tener el mayor número de instructores para que finalmente cuando regresen a sus aulas sean ellos los motores para que los jóvenes, los niños y los jóvenes de nuestra ciudad puedan ir entendiendo con esta nueva visión el cuidado del agua. Bueno, nosotros teníamos registrados 25, entonces ya el último dato es probable que tengamos un poquito más, pero nosotros habíamos hecho la invitación a 25. Bueno, esto en primer lugar, la intención es que al menos en su escuela, al menos en su escuela podamos ir teniendo esta medición. Hoy, ¿cómo está finalmente la escuela? Después de que ellos reciban el curso y pasen algunos meses, incluso, ¿cuáles son esos resultados que pueden verse reflejados para que, en consecuencia, replanteemos la posibilidad de que estas actividades se vayan aplicando en más escuelas o en otras escuelas? En un primer lugar, sí, ustedes recordarán que el año pasado estuvimos haciendo algunas actividades a ese respecto y, bueno, pues resulta que no solamente son esas las escuelas, sino ampliamos también, como yo lo mencionaba hace un rato, aquellas que habían solicitado algún curso, alguna plática, algún taller por parte del SUAPAMA. Entonces, bueno, vimos que la Secretaría de Educación Pública también está metido en esta dinámica de cuidar el medio ambiente y de hacer un mejor aprovechamiento y rehuso del agua. Entonces, bueno, pues así es que está conformado el grupo de participantes en día de hoy. Bueno, recordemos que finalmente pues traer a capacitadores no solamente fuera del municipio, sino de cualquier otro lugar genera una inversión. Esta es la información que nos da a conocer Luis Enrique Cocavásquez, director del SUAPAMA y, bueno, importante resaltar que con esta jornada que dura aproximadamente 12 horas, 12 horas de capacitación a profesores, se busca que las escuelas, son escuelas específicas, eviten consumir tanto vital líquido, ya que ellas, resulta que de todo el municipio son las que más consumen, es por eso que se están creando ese tipo de instructores para que instruyan precisamente a sus alumnos y evitar así gastos de más en cuanto al vital líquido que es el agua. Pero vamos con más información, déjeme comentarle que inician las jornadas de vacunación y también la esterilización de perros. Al respecto, la siguiente información. Con la meta de vacunar a 3.000 perros y gatos en Atlixco del 13 al 19 de marzo, iniciará la semana de vacunación antirrábica y el doctor Ismael González Linares, coordinador de salud comunitaria en Atlixco, invita a estar al pendiente de las fechas en las que se estarán llevando a cabo estas jornadas en las distintas juntas auxiliares y colonias. Así es, ya tenemos ya iniciado el programa de la semana nacional de vacunación, vamos a iniciar el lunes 14 al 13 de marzo para ya empezar a atender lo que es la vacunación antirrábica. El doctor dio a conocer cuáles son las colonias que se visitarán en próximos días y comentó que esta información podría encontrarse en la página oficial del ayuntamiento. Ya tenemos ya la lista completa de lo que es los días y los módulos donde vamos a tener publicados los módulos de vacunación, próximamente ya los estaremos publicando en la página del ayuntamiento para que ya también la población pueda revisarlos. rápidamente menciono que vamos a estar en la colonia de Santa Mónica Insurgentes, Empleado Federal, Ojal de Logrero, Chapatlaco, El Popo, La Carolina, El Carmen, Chaculapa, Solales Grandes, en lo que es Vallesur, Colonia Guadalupe, San José, El Baroblegón, Laberinto Juárez, El Foviste y también en la Colonia Ricardo Treviño. También vamos a abarcar lo que es la Colonia Agüehuete, Las Villas, de Santa Cecilia, Chacopan, La Trampera, que ya son las que se tienen ahorita programadas. Posteriormente, lo que es Semana Santa, posiblemente algunos días en Semana Santa estaremos ya vacunando o estaremos anunciando con tiempo qué días vamos a estar y si no, bueno, terminando de lo que es Semana Santa, pues continuaremos ya con la vacunación para terminar la cobertura en el municipio. Asimismo, comentó que si no puede llevar a su mascota a vacunar cuando visite su colonia, siempre puede visitar el módulo permanente que se encuentra en las instalaciones del Centro de Salud Urbano de Atlixco. Tres comerciantes de muebles a crédito fueron asaltados por sujetos armados que al encontrar resistencia de sus víctimas les dispararon a quemarropa. Una de las víctimas murió en el lugar y otra más quedó herida ayer por la tarde en inmediaciones de la colonia Nuevo León perteneciente al municipio de Cuautlancingo. Los responsables huyeron a bordo de tres motocicletas. De acuerdo con los datos recabados en el sitio, se sabe que alrededor de las 15 horas tres comerciantes de muebles llegaban a su domicilio ubicado sobre la calle Ebenezer a bordo de una camioneta Chevrolet roja de modelo atrasado en la que hacían sus ventas, repartos y cobros de muebles. Sin embargo, no se habían dado cuenta que habían sido seguidos por tres personas en motocicletas quienes a su paso por la calle Reforma los interceptaron y con armas de fuego los amagaron para tratar de despojarlos del dinero que llevaban. Como dos de los tres comerciantes se opusieron al asalto, los malhechores no dudaron en dispararles dejándolos malheridos para luego huir del lugar. Ante la falta de pruebas que demuestren su culpabilidad en el homicidio y secuestro del estudiante de la UAP Isar Becano Vargas, Ángel de Jesús Carrasco Martínez podría obtener su libertad o nuevamente un auto de formal prisión una vez que se subsanen todas las irregularidades del expediente consignado por la Procuraduría General del Estado, hoy Fiscalía General. Esto de acuerdo lo ha dictaminado por el Tribunal Colegiado de Circuito en el recurso de revisión que se interpuso. Lo anterior lo dio a conocer el padre del inculpado, Ángel Carrasco Rivera, quien manifiesta que al confirmarse por parte del tribunal en el recurso de revisión el pasado 10 de marzo se indica a la juez de lo penal por parte del juez del distrito que corrija los errores y se apega a las formalidades de la ley con el debido fundamento y con la suficiente comprobación del motivo por el que se acusa a Carrasco Martínez. Señaló que espera que este martes ya tenga la nueva resolución dictaminada por la juez penal en cuanto a la libertad o en su caso si nuevamente se le dictó auto de formal prisión pero ahora ya con los señalamientos precisos que lo vinculan a este caso penal. Esto porque desconoce a qué hora notificó el tribunal su resolución. Detalló el entrevistado que desde el mes de octubre de 2015 obtuvo un amparo contra el auto de formal prisión de su hijo bajo la especificación que la medida en su contra fue violatoria de la garantía de legalidad y posteriormente presentó un recurso de revisión ante el tribunal teniendo la resolución antes señalada. Estamos en el 2226 610457 atendiendo sus reportes. Regresamos. Denuncia Anónima Tlixco Mándanos un WhatsApp con tu denuncia y una fotografía que ilustre el hecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales. O contáctanos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anónimamente. Denuncia Anónima Tlixco Por la participación de cada una de nosotras en la sociedad llevamos 100 años luchando por lo que queremos. Con igualdad Respeto Amor Con valentía y decisión logramos llegar a ser mujeres autosuficientes independientes logrando formar mujeres líderes que transformarán nuestras generaciones futuras. 8 de marzo Día Internacional Ante la Mujer Continuamos con más informaciones que déjenme platicarle que está por iniciar un nuevo torneo de fútbol así es que los amantes de este deporte por favor unan a sus equipos inscríbanse y participen. Continúa abierta la invitación por parte de directivos de la Liga Sabatina de Fútbol Soccer a todos los equipos de Atlixco e inscribirse en el torneo que se estará llevando a cabo en los próximos días el cual será de categoría libre y promete un formato nuevo de torneo. Pues es una invitación para que lleguen a inscribirse para que lleguen a conocer nuestro plan de trabajo que es un proyecto muy grande es un proyecto de la Liga Sabatina muy ambicioso pero que está todavía abierta a las invitaciones y este es una es categoría libre se va a jugar en los campos que tenemos aquí en el municipio también pues se hace una invitación a toda la región como servicio regional a todos los municipios a todos los auxiliares para que participen con nosotros y conozcan nuestro plan de trabajo. Los equipos que estén interesados en participar en este torneo pueden inscribirse en el módulo deportivo de la Carolina así mismo para cualquier información se brindan algunos teléfonos en el nuevo edificio del centro comunitario de la Carolina ahí a las 5 de la tarde vamos a estar el día lunes los teléfonos que manejamos es el 244-79-99 el 244-127-9800 La inauguración de este torneo se planea para esta semana pero aún se estará esperando a más equipos que no puedan competir en este La próxima semana en el campo de Metepec en la junta de Metepec pues vamos a encontrar desde desde el juego otro tipo de otro nivel tratamos de que sea más competitivo pero que a la vez sea libre que sea que se juegue que se vaya a divertir no queremos que se vaya a competir nada más sino que se vaya a divertir a jugar es un juego y con esa libertad para divertirse y pues contagiar a la gente para que se anime y vea que habrá grandes sorpresas también desde ahí vamos a comenzar se informó en 9 noticias para el 8 de marzo del 2016 el clima se pronostica parcialmente nublado con 0% de precipitaciones humedad del 45% y vientos de 45 kilómetros por hora la temperatura mínima llega a los 9 grados mientras que la máxima podría alcanzar los 24 grados centígrados la temperatura mínima y por último comentarle que en este día tan especial los orígenes tienen que ver con tragedias porque déjeme comentarle que para que este día pudiera llegar a conmemorarse tuvieron que haber pues mujeres muertas esto tiene que ver con un año en específico que ahorita nos va a comentar nuestro productor que resulta que esas mujeres estaban trabajando en una fábrica había que comentar que años antes ya se habían protestado para ya se habían pronunciado para tener sus derechos cada una de ellas derecho al voto derecho a mejores condiciones laborales derecho a poder también cuidar a sus hijos porque las jornadas eran pues prácticamente muy largas es por eso que ellas empezaron a pronunciar en contra de todo esto los jefes de una fábrica en específico incendiaron esta fábrica ellas trabajaban a puerta cerrada y murieron todas calcinadas más de un centenar de mujeres es por eso que con el tiempo y con este hecho en específico fue como mujeres de todo el mundo se empezaron a dar cuenta de la violencia de la violencia que se ejercía sobre las mujeres se unieron entre todas y es por eso que lograron que los derechos para empezar el derecho al voto fuera uno de ellos ella nos comenta que el dato es en 1908 este trágico incidente que le comento en Nueva York y es por eso que esos son los orígenes de este día pero como siempre le agradezco su atención le recuerdo que nuestro compromiso es con usted si tiene reportes háganos el favor de enviarlos a través de las redes sociales que están apareciendo en su pantalla nos vemos el día de mañana que tenga una excelente tarde gracias Música 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 Gracias por ver el video.